La Asociación de Avicultores de Veracruz, en colaboración con el Instituto Nacional Avícola, conmemoraron el Día Latinoamericano del Pollo. Ahí, realicó una pequeña plática la consejera del Instituto Nacional Avícola, la doctora María del Pilar Castañeda Serrano. En entrevista, nos habló de la importancia del pollo en México. Tiene un papel muy importante en la dieta de nuestro país por su aporte proteico, por su aporte de vitaminas, minerales, por ser una carne magra, el pollo tiene una gran ventaja. La mayor cantidad de grasa está dosada a la piel, entonces cuando queremos consumir carne magra, únicamente se retira la piel. Entonces, por eso es una carne recomendada en dietas de control de peso. Una ventaja muy importante en nuestro país y a nivel mundial es que la carne de pollo, comparada con otras carnes, es una carne de bajo costo. Entonces, el precio accesible la ha hecho la carne de elección para la mayoría de los mexicanos. ¿Mito realidad? ¿Las inyecciones de hormonas a los pollos? Desafortunadamente es un mito, es tremendamente falso. Desafortunadamente es un mito muy arraigado. Y esto, que se convierte en un mito arraigado, ha sido también, creo, producto del desconocimiento de sectores que tienen que ver con la salud. ¿Por qué es un mito? ¿Por qué es una mentira? Porque el pollo no necesita ningún producto para un crecimiento rápido. La avicultura en el mundo ha tenido avances muy importantes a nivel de mejoramiento genético. Muchas felicidades a la Asociación de Agricultores de Veracruz.